Hola a todos, soy Paula Marcos, Beauty Coach de Stee Lauder y en el vídeo de hoy me gustaría enseñaros tres técnicas diferentes para maquillaros los labios con un rojo pasión. Vamos a verlo. El primer labial que voy a utilizar es el 314 de Pure Color Envy. La primera técnica que voy a utilizar es la de los labios hombre. Esta técnica es perfecta para aquellas que todavía no os atrevéis a aplicaros un labio rojo muy intenso. Os cuento en qué consiste. Simplemente necesitamos una brocha de ojos y el labial que os acabo de enseñar. Lo que vamos a hacer es aplicarlo en el centro del labio y lo vamos a difuminar hacia el exterior, quedando la parte más intensa, la parte interna del labio. De este modo vamos a crear un labio con un efecto mordido. El segundo labial que voy a utilizar es el 322 de Pure Color Envy Mate. Con este segundo labial voy a utilizar una técnica que me va a ayudar a crear un labio muy definido y muy intenso. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar primero un perfilador con el que voy a perfilar todo el labio y también voy a rellenar el labio por el interior. De este modo, después el labial me va a durar muchísimo más tiempo. A continuación, como ya tendré el labio definido y perfecto, simplemente tendré que aplicarme la barra de labios. El tercer labial que voy a utilizar es el 302 de Pure Color Envy Mate Liquid. Bueno chicas, como veis hay muchas opciones y muchos productos para que podáis lucir unos labios rojos perfectos. De todas formas, si os queda cualquier tipo de duda o sugerencia, escribirme como siempre en comentarios. No os olvidéis de suscribiros a nuestro canal y si os ha gustado el vídeo, darle like. Nos vemos en el siguiente.